¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Viene que venir una defensa para ahí, eh, gente. ¿Vosotros confiáis? Yo confío. Yo confío. Vale, eso es todo. He pegado un poco en la cara, no puedo, ¿no? Pero no lo camino. ¿Qué pasa? La defensa es un lujo. Tienes ataque, ¿eh? Opa, oka. ¿Vas a cambiar de línea? Tira, tira, guardias ahí, tío, que asco. Innoble, ¿no? No, 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 quedaría uno. Hostia, ayúdame. No, pego. No. Pero ¿por qué pega? He made me fucking lose. Akashi, man. Fuck, was she? ¿Por qué pega? Vení. ¿Ya pasó el directo? No. ¿Tú te piensas despedido de tu gente? No. No, me pienso porque me han ganado con un lava, con un noble y con un lava. Dicen que has perdido porque has usado P.E.K.A. que es no skill. Dicen. Y Shoggy no lo he visto aún por el chat, pero igual te ha puesto algo, riéndote un poco. No. Y Shoggy no lo he visto. Y Shoggy no lo he visto. Y Shoggy no lo he visto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Many hours later ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Oh, if I lag out because I went for that BM, I would have... Oh, it would... Oh, I'd be getting banned from Twitch. Oh, no por ser muy offensive, pero por el contenido de gráfico. No hay pepperoni, Marcus. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!